Marcelina es una comerciante desde hace varios años. Todos los días sale a vender sus gorditas de nata y de trigo. Se instala en la avenida Morelos, cerca del IMSS. Platicamos con ella y reveló a Meganoticias la difícil situación que actualmente atraviesa. Bien bajas, bajas, bastante bajas. Yo traigo absolutamente 12 kilos diarios y hoy estoy trajiendo 6. Señaló que ha pensado en dejar de vender, sin embargo es una decisión difícil de tomar, pues su esposo actualmente no tiene trabajo. Lo dieron de baja de un hotel, debido a que no hay personas hospedándose. Bueno, en mayo se bajan mucho las ventas por la calor, pero no a como ahorita. En mayo vengo trayendo 10 kilos, se bajan 2 kilos. Mientras la mayoría de los almantinos respetan la cuarentena y salen solo a lo necesario, Marcelina, por el contrario, necesita salir a vender sus gorditas. Ella, junto a una de sus hijas, son quienes mantienen actualmente su hogar, ante la dura economía. No más mis clientes que pues ya tengo, son los que vienen ellos, vienen y pues ya saben que aquí estoy. Con imágenes de Ferdinando Villavicencio, Eréndira González, reportera, Meganoticias.